El futbolista mexicano Diego Lainez, quien milita en el Real Betis, sufrió un dolor abdominal durante la noche del viernes, por lo que en la madrugada de este sábado tuvo que ser operado de urgencia. El equipo informó la noticia y ahora se espera que el mediocampista tabasqueño vuelva a los terrenos de juego de acuerdo a la evolución y recuperación. Por lo pronto se perderán los partidos de liga de este domingo contra el Leganés y el del próximo viernes frente al Mallorca, informó Carlos Arroyo.